Hola, somos el Grupo Pedepao de Galicia, de las Rías Baixas. Después de los sábados, día 26 de mayo, vamos a estar en Paraojos, en el Armin Estrépito. Así que ahí vamos a toda la gente de la Comunidad de Madrid, que se quieren animar a pasar por allí, dar un poquito de nuestra música, de nuestro ritmo, y de todo, de nuestra fiesta. ¿Cómo vamos a decir que no a esa invitación que nos hace el Grupo Big es Pele Pau? Son uno de los participantes de la próxima Jornada de Música y Tradiciones de Paraojos de la Sierra. Es su 19ª edición, una de las jornadas referentes en cuanto a tradición que vuelve a Paraojos y de la que vamos a hablar con Ismael Clemente, que es miembro de la Asociación Paraojos Tradicional. Ismael Clemente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Menuda marcha llevan los Pele Pau. Vaya, hombre, estos son los que van a cerrar la jornada prácticamente y solo mejores para cerrarla, porque con esa marcha que llevan no se puede uno negar. Además, se han convertido en pocos años en uno de los grupos revelación del Folgallego y Nacional, ¿no? Sí, sobre todo el Folgallego. A nivel nacional empiezan a ser conocidos ahora, ya se van prodigando más por otros territorios que no son Galicia, pero en Galicia la verdad es que son todo un fenómeno musical. Porque se salen un poco de la norma, hacen un folclore bigués muy de puerto, portuario, de folclore de ida y vuelta, me parece a veces una batucada brasileña, porque tienen mucho ese regusto indiano de migración incluso, y bueno, pues utilizan en realidad instrumentos de percusión gallega, panderetas, panderos, tamboriles gallegos y bombos gallegos, no hacen nada más que eso. Pero la verdad es que es una marcha increíble. Nada más y nada menos. Y además, teniendo tanta presencia la percusión, no podían faltar en esta jornada, que tiene lugar el 26 de mayo, este sábado en Bravojos de la Sierra, porque este año el lema es Armen Estrépito, que a mí me encanta. Es la percusión en estado puro, ¿no? Va a ser la protagonista. Sí, Armen Estrépito es una frase que, bueno, a los bradujenios le suena mucho, porque la llevan inscrito en su ADN, que es una frase de una parte de la pastorela. La pastorela es una manifestación cultural de adoración de pastores, unas danzas, unos cantos que se hacen en la época de Navidad, y bueno, pues hace referencia a eso, a la percusión, a las marjales, a las marjales, a las marjales, y hemos querido usarla como lema para eso, para reivindicar el folclore que tiene más que ver con la percusión en la península ibérica. Bueno, pues como decimos, la decimonovena jornada de música y tradiciones, que ya es un referente para esta cultura a nivel nacional, vuelve a Bravojos de la Sierra en esta ocasión con el hilo conductor de la percusión, con, como decimos, el cierre, el broche de oro de Pele Pau, que van a estar cerrando la jornada, pero antes de que llegue ese momento y de que se ponga esa marcha en Bravojos de la Sierra, hay mucho que disfrutar, porque va a haber de todo, ¿no?, desde mercado de artesanía hasta talleres de artes y oficios. Sí, va a haber de todo y por su orden, desde las 11 de la mañana que empieza la jornada, que se inaugura el mercado de artesanos, pues hay artesanos de oficios y saberes populares de toda la vida, hay talleres, hay talleres de cestería, de mimbre, talleres de ganchillo, talleres de construcción de panderos, hay un taller de chalaparta muy interesante, con Ander y Vichor, que son dos chalapartaris vascos. ¿Esto de la chalaparta qué es? Porque yo me he quedado... La chalaparta es un instrumento de percusión, que es un instrumento de percusión muy ligado al mundo rural vasco, sobre todo en los caserillos de la ribera del río Urumea, y son unos tablones, unas tablas, que se solían poner encima de unos cestos de mimbre de castaje, que actualmente se ponen unas borriquetas y los sellos los golpean con unas mazas, con unos palos, y por parejas. Entonces ellos llevan un ritmillo y el otro se lo tratan de romper, es una cosa muy interesante. ¡Ah, qué bien! Entonces va a haber un taller de chalaparta vasca. Sí, le sonará a todo el mundo, porque en casi todas las películas de temática vasca siempre suena por ahí, de fondo, una chalaparta. ¡Pum, pum, pum! Unos palitos, pues es eso. Hay un taller por la mañana y por la tarde, y luego justo antes del concierto que cierra la jornada, junto antes del concierto de Pele Pau, van a hacer una pequeña exhibición de chalaparta. ¡Ah, qué bien! Fíjate, no hemos ido de la jornada y ya estamos aprendiendo. Y es que esta jornada tiene mucho de eso, ¿no? Ahora seguiremos con las actuaciones que va a haber, pero me quería parar en el tema de los talleres que has comentado, Ismael, porque es una muy buena ocasión de llevar, por ejemplo, a los peques de casa y que aprendan esas cosas, ¿no? Porque se hace también de una forma muy lúdica y muy cercana. Sí, y muy cómoda, además, porque no hace falta hacer una preinscripción, es decir, estar allí un montón de horas haciendo el taller, sino que la gente normalmente va, ¡Ah, pues me voy a apuntar! Se queda ahí un ratito, está el tiempo que quiere, se enganza sobre la marcha y aprenden lo que quieren y el rato que a ellos les apetece. Y les suele encantar, ¿eh?, a los peques. Exactamente. O sea, pueden estar un ratito haciendo mimbre y otro ratito, pues, golpeando la chalaparta. Pues sí, y otro ratito escuchando las otras actuaciones que va a haber, por ejemplo, la de la hermandad de tambores de la oración del huerto, con tambores de papel. Sí, sí, esto es un referente a nivel nacional. A todo el mundo les hablará la ruta del tambor y el bombo, que viene casi desde Yín, desde Albacete hasta la tierra aragonesa, los tambores de Calanda, toda la traición de tambores que hay en el Bajo Aragón. Y ellos son un referente en este sentido. Son los tambores de Teruel, que es como se hacen a llamar a sí mismos, aunque en realidad son una hermandad. La cofradía de tambores es la oración del huerto. Y aparte de tocar en Semana Santa al paso de la oración del huerto, pues luego se prodigan por toda España para, un poco para que la gente vea pues esta manifestación cultural de primer orden que está a punto de ser declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, los tambores de Teruel, y que es necesario vivir en directo. Es decir, esto es como cuando uno va a Valencia a las fallas y ve una mascleta. Pues esto en YouTube o en MP3 no se puede ver. Esto hay que ir y verlo allí. Sí, pero no es igual. Claro, hay que verlo en directo, que nos han dicho que son sobrecogedores. Son sobrecogedores, sí, sí. Sí, es un estrépito, esto sí que es un estrépito que te vibra la asadura por dentro. Me encanta esta definición. Bueno, los tambores de Teruel, que nos representan bravojos tradicional. También pasacalles dulzaineros y los tambomberos de Colmenar de Oreja. Todo muy sonoro, claro, la percursión de lo que tiene. Todo muy sonoro, sí. Y luego hay una cosa que está inscrita dentro de lo que es la jornada, aparte que va a haber dulzaineros y muchos artistas que vienen, que no están, digamos, programados en lo que es la jornada, pero que ellos vienen de moto propio, hay un micrófono abierto y la gente que vaya se va a poder encontrar y artistas, un señor tocando la corda de oro. Bien, bien, improvisado. La gente va y anima, ¿no? Sí, sí, sí. Pero aparte de todo esto, luego hay un encuentro de vaquillas y otras mascaradas de la Comunidad de Madrid, que esto es un poco, no el plato fuerte, pero sí lo que le da un poco de vidilla a lo que es la parte central de la jornada. Es como la novedad y además es que es la primera concentración que se hace de estas vaquillas y otras mascaradas de vaquillas que tenemos en muchos de nuestros municipios, desde Colmenar Viejo hasta Miraflores de la Sierra, pues pasando como no por Braojos, Tresnerillas de la Uriva, se van a dar cita en un proyecto que es aún más grande, ¿no? Pero la primera cita es aquí en Braojos. Sí, esto queremos que sea una cosa que sea más grande, como tú bien dices, que se vaya perpetuando en el tiempo, que todos los años se siga haciendo un encuentro de vaquillas. La vaquilla, para aquel que no lo sepa, no tiene nada que ver con la turomaquia, es decir, no es una vez cerrada ni nada de esto, ni hay animales vivos, ni nada de esto, porque mucha gente no nos lo pregunta. La vaquilla es un armazón de madera, es una máscara, debajo de la cual va un hombre y normalmente se bailan, llevan una serie de personajes con cencerros, es decir, es una máscara de carnaval y tiene que ver con el ciclo de fiestas invernales. Normalmente la mayoría de los pueblos la sacan el día de San Sebastián o el día de San Ildefonso, el 23 de enero, o el martes de carnaval, o el día de San Blas, como es el caso de Miraflores de la Sierra. Bueno, cada pueblo normalmente saca sus vaquillas en torno a estas fechas y son máscaras con personajes enmascarados. Y entonces es difícil verlas a todas juntas, pero como que si todas tienen lugar en las mismas fechas, pues en esta ocasión lo que hemos hecho es concentrarlas a todos en la plaza de un pueblo. Y va a haber, pues no todas, porque la verdad es que puede haber, yo que sé, pueblos que haya en la Sierra de Guadarrama con vaquillas, pues a lo mejor hay 30 o 40, porque esto es una manifestación cultural que es muy de la vertiente sur del Guadarrama. Aunque hay vaquillas en toda España, pero realmente es una cosa casi autoctona madrileña. Y entonces no van a estar todas las que son, pero sí que van a ser todas las que están. O sea, van a haber una representación bastante nutrida de vaquillas, que van a estar bailando con sus tencerros, amenizadas por los luzaineros y por los tambores de duel. Y aquello va a ser un fiestón, claro, de vaquillas, digamos. Un fiestón, si es que no se puede definir de otra forma. La decimonovena jornada de música y tradiciones de Brahojos de la Sierra. Los que son amantes de este tipo de música y tradiciones ya tienen esa cita, vamos, marcada más que en rojo en su calendario, el próximo 26 de mayo. Y si no lo son aún, conviértanse en amantes de esta cultura, acercándose a uno de los puntos referentes para todo nuestro país, que es Brahojos de la Sierra, el 26 de mayo, en esa decimonovena jornada de música y tradiciones de Brahojos, que no se van a arrepentir, eh, si pueden ir en familia, mucho mejor. Que imagínense a los peques haciendo mimbres, probando el tambor, bueno, que se lo van a pasar estupendamente en una jornada de fiesta el próximo día 26. Ismael Clemente, miembro de la Asociación de Brahojos Tradicional, que ha sido un placer y ha aprendido muchísimo charlando contigo. Pues nada, me alegro mucho. Muchas gracias por la invitación y están todos invitados a participar en esta jornada, que se lo van a pasar, vamos, de rechupete. Además que Brahojos de la Sierra, yendo por la Nacional 1, está, vamos, facilísimo, así que no hay excusa, eh, ni para los vecinos de la Norte, ni para la capital, ni nada, que se acerquen. Ismael, muchísimas gracias y que sea todo un éxito la jornada. Pues muchas gracias, un saludo. Hasta pronto. Madrid Norte 100.1 Jamonalia.es Tiendas de alimentación gourmet en Madrid y Sanse. Más de 40 años de experiencia en el mundo del jamón. Disfruta todo el año de nuestros productos de calidad. Jamones, ricos, vinos, conservas y mucho más. Busca tu tienda más cercana en jamonalia.es